¿Necesitas cambiar la situación en la que te encuentras? Quizás un nuevo empleo. ¿Mejores condiciones de trabajo? Ven a CBT College, el colegio de carreras técnicas perfecto para lograr ese cambio en corto tiempo y sin complicaciones. Cursos en grupos pequeños y gente como tú. Profesores que te dan la atención personal que tú esperas. Clases con horarios flexibles convenientes para ti. En carreras de alta demanda laboral que puedes terminar en corto tiempo. CBT College, celebrando 25 años de excelencia. Y ahora también, un nuevo campus en Miami Gardens.